¿Qué es el tema de la nube? En el acento podéis ver que no vengo de España, vengo de Francia. Hace ya más de 12 años que estoy aquí en España. Mi mujer es andaluza. Yo de formación soy ingeniero aeronáutico, tengo un MBA y he trabajado mucho en consultoría tecnológica y luego de negocio. Y luego he montado varias empresas, de los que no pueden estar sin emprender. Y lo que es realmente relevante para ustedes aquí en el aforo de esta tarde es que en mi blog, que se llama ingresosalcuado.com, trato de ayudar a freelance, emprendedores y microempresas a desarrollar sus proyectos en la nube. Entonces, pues, de esto voy a tratar de hablar. En esta sala, ¿a cuántas personas les gustaría poder llegar a vivir en algún momento de lo que sabe de WordPress? Bueno, pues no está mal. ¿Cuántos lo están haciendo ahora mismo? ¿Y cuántos lo están haciendo como freelance? Es decir, sin ser empleado. Bueno, pues no está mal. Me alegro que haya tanta gente que ya haya emprendido porque vamos a hablar un poco de esto a lo largo de esta presentación. Vale, pues, mi todo realidad. ¿Podemos realmente tratar de ganarnos la vida alrededor del software libre y en este caso alrededor de WordPress? Pues voy a presentar dos casos de éxito. Voy a ir muy rápido y luego vamos a tratar de dibujar un blueprint, una hoja de ruta para tratar de hacerlo. Primer caso, yo creo que todos conocéis a Yoast. Es la web de Justevalc. Yoast se especializa en tema de WordPress. Hace unos años, cuando pasabas por su blog, todavía había referencias a Magento, pero ahora mismo está centrado en temas de WordPress. Y no solamente WordPress, sino que es un referente para todos los temas de SEO. Entonces, si tratamos de repasar un poco lo que ha hecho Justevalc para triunfar en la nube, pues primero decidió centrarse en una comunidad, en este caso WordPress. Se especializó en temas de SEO. Y esto es muy importante porque WordPress es muy grande. Pues en función de lo que haces, si eres programador o si eres diseñador, los temas pueden ser muy distintos. ¿Qué hizo lanzar un blog? Sus plugins, que todos usamos ahora mismo en nuestros blogs, no han nacido de la noche a la mañana, sino que empezó a compartir hacks en su blog. Pequeños códigos, cuando él estaba haciendo proyectos para sus clientes y de esta forma, pues, vio que había una oportunidad alrededor del tema del SEO y poco a poco, pues, trató de consolidar toda esta información en un plugin. Y este plugin decidió, en vez de venderlo, dejarlo totalmente gratuito para que la gente lo pudiese usar en sus propios proyectos. ¿Qué consiguió con esto? Pues, un montón de tráfico hacia su blog. Consiguió, de alguna forma, tener una visibilidad que ningún otro desarrollador conseguía tener en estos momentos. Con lo cual, vemos que para Justevalc, el plugin es un ganso para que llegas a conocerle. Le permite consolidar su marca personal porque todos sabemos que sus productos son muy buenos y trabaja como consultor en proyectos a medida, donde cobra un fee muy, muy importante. Ahora mismo se está lanzando en temas de recomendar productos de tercero. No sé si habéis visto con el rediseño que apuesta por recomendar un tipo de hosting. Y está presente en muchos eventos donde le pagan por venir porque llena aforos. Y esto es el modelo que ha seguido. Otro caso distinto, el tema de Vladimir Perlovak, que también decidió especializarse en WordPress. En este caso, no sé si, mirando lo que estaba haciendo Juste, decidió hacer otras cosas, pero ha ido más bien al principio a un tema del marketing de afiliación. Y el plugin que tenéis aquí, SEO Smart Links, también hace SEO, pero trata una pata del marketing de afiliación que no figura en el plugin de Juste, el WordPress SEO. Entonces, ¿qué hicieron? Más de lo mismo, montar un blog, compartir códigos. A partir de ahí, montar un plugin. Hay dos versiones de este plugin. Hay una versión gratuita que ya permite hacer un montón de cosas. El 90% de los usuarios se va a quedar a esta versión gratuita, pero siempre hay un 10% de gente que va a tener interés en comprar una versión del plugin de pago. Entonces, la cosa ha ido bien para Vladimir en la venta de estos productos y que decidió replicar la idea en otro negocio y con otro modelo. Y esto es un servicio que está en la nube, servicio SaaS, que puedes contratar. He visto que Jean hablaba de este servicio que es WordPress Manage, donde la gente que tiene varios blogs WordPress puede acceder desde un solo interfaz a todos sus blogs y así ganar en productividad. Una vez más, estamos frente a un público muy reducido que está dispuesto a pagar, pero para toda la gente que mantenemos 10 o 15 blogs en WordPress, esto es fundamental para nuestro trabajo cotidiano. Partiendo de esto y de un servicio que se paga por una cuota mensual, ahora mismo el amigo Vladimir, que no conozco, pero me encantaría conocerle, tiene un pequeño imperio que ha montado desde la ciudad de Belgrado, en Serbia, y está vendiendo en todo el mundo. Yo me parece fantástico este tipo de modelos. También ha sacado un libro que le permite, una vez más, reforzar su marca personal. El tema es explicar a otros desarrolladores cómo crear sus propios plugins en WordPress. Y vemos que, una vez más, el paso previo es el blog para conseguir visibilidad y para consolidar la autoridad que puede tener esta gente en la nube. Entonces, dos conclusiones. Primero, hay sitio para más de uno. En este caso, pues vemos dos ejemplos. Podría dar miles de ejemplos. No tengo tiempo, pero la verdad es que hay sitio para más de uno. No solamente Cristiano Ronaldo y Messi están ganándose la vida aquí en España con el fútbol, sino que hay 500 futbolistas que se ganan muy bien la vida. Entonces, yo creo que es mejor tener este chip puesto. Y si hablamos de un idioma como el español, que tiene potencial en muchos países en el mundo, pues hay una liga de fútbol en muchos países en el mundo. Con lo cual, no es porque esta gente está haciendo una cosa que no puede nacer desde España o en español gente que viene a replicar el modelo y a conseguir comerse un trozo de la tarta. Otra excusa muy común es que solamente esto funciona para geeks. Bueno, en esta sala nadie me va a saltar esta excusa, pero no es así. Hay un montón de consultores, gente que tiene un perfil más cercano al mío. Os presento aquí a Chris Garrett, que es uno de la gente que estoy siguiendo en inglés, que hace blogging, marketing para blogs, para pequeños negocios, y que utiliza para atraer gente un blog WordPress y regala, en este caso, un libro electrónico para captar un email y empezar su relación con futuros clientes. Otro ejemplo, y yo también lo estoy haciendo. Bien, hay un patrón que se está repitiendo en estos casos. Para mí sí, y es lo que quiero poner aquí en la mesa esta tarde. Yo creo que una de las tendencias fuertes del momento es que en todo el mundo están saliendo una armada de trabajadores del conocimiento, o cuellos blancos, llamarlos como quieras, gente que trabaja con sus competencias, sus habilidades, y una conexión a internet, que están llegando en la nube con un arma letal. Y esta arma, para mí, se llama un blog WordPress. Es el arma más efectivo de destrucción masiva que existe ahora mismo en la nube para triunfar. Entonces, en estos casos, yo creo que el patrón se define en seis etapas. Voy a intentar pararme un rato en esta diapositiva, aunque sé que tengo que darme prisa porque llevamos retraso, pero vamos. Primero hay que elegir una comunidad. En este caso, pues sería WordPress. Pues existen un montón de comunidades open source, Joomla, Drupal, otras, y puedes hacerla en la comunidad donde más a gusto te sientes. Luego hay que especializarse, ¿vale? Pues en un caso hemos visto que Just ha apostado por SEO. Vladimir ha ido por un modelo distinto, guanyando productos, primero de marketing de afiliación y luego de gestión multisite. Pero una vez más se han especializado. ¿Cómo elegir tu especialización? Pues yo creo que es importante hacer algo, primero, de lo que sabes mucho, porque hay que ser relevante y no puedes estar aquí en la nube haciendo cosas sin aportar mucho valor en la mesa. Entonces, algo del que sabes mucho, algo que te gusta, porque vas a pasar muchas horas trabajando en tu proyecto, entonces es mucho mejor hacer algo que te guste. También es importante hacer algo que es útil para la gente. Y esto quizás es un tema importante porque muchos desarrolladores, por amor al código, desarrollan un montón de funcionalidades que a lo mejor el mercado no está esperando. Con lo cual, enseguida nos tomamos con un caso de un soberbio desarrollo de un producto o de un plugin que nadie va a comprar. Que sería el cuarto paso, verificar que la gente esté dispuesta a comprar los servicios que está desarrollando. Bien, una vez que tienes este tema resuelto, pues se trata de ofrecer algo para atraer mucho valor. Si eres diseñador, pues puedes hacer un tema y lo regalas. De esta forma, pues la gente puede experimentar lo bueno que es tu tema. Hemos visto muchas discusiones de temas responsivos. Pues a lo mejor puede ser un buen momento para regalar un tema responsivo gratis y hacer el soporte detrás de esto. ¿Por qué? Porque la gente te va a dar un feedback sobre lo que es tu producto y sobre todo ideas de lo que pueden ser evoluciones de este producto. Pero si eres programador, pues puedes regalar un plugin. Y si no sabes, como es mi caso, ni programar ni diseñar, en este caso puedes regalar un PDF, un e-book o puedes regalar un curso. La idea es que detrás de esto, pues la gente hable bien de ti, la gente te recomienda a sus amigos y a sus contactos y que logres el paso siguiente. Lo que he llamado la audiencia mínima viable. Es cierto que en la nube necesitas algo de tráfico. Necesitas un tráfico que además es muy segmentado. Entonces, existe la regla del 90-9-1 que dice que el 90% de la gente, pues siempre va a ir buscando informaciones gratuitas y no los vas a transformar nunca en clientes. Luego hay gente que de forma puntual va a participar con tu proyecto y el 1% serían la gente que realmente son evangelistas de tu proyecto y son las que te van a permitir pagar las facturas a fin de mes. Una vez que tienes esta audiencia y otra vez, es importante empezar por ahí y de ahí la necesidad de tener un blog. Una vez que tienes audiencia, pues te será mucho más fácil pensar en qué forma tratar de monetizar esta audiencia. Podemos estar hablando y es la forma más rápida de ganar dinero en Internet, de vender servicios profesionales. Es decir, soy programador, tengo un blog, demuestro que sé cosas y pongo un botón enorme de contacto también. Pero también puedes ir vendiendo productos. Otra de las cosas muy importantes, sobre todo en software libre, es que no solamente se hacen proyectos, sino que la formación es fundamental. Y es una línea de actividad muy, muy importante. Y también puedes pensar luego en modelos más avanzados como cuotas mensuales y suscripciones. Muy importante estar a la exclusión del mercado y centarte en las cosas que funcionan. Todo lo que no funciona lo abandonas y pasas a otra cosa. ¿Vale? Bien, no voy a desarrollar más este tema de la audiencia mínima viable, pero es muy importante que tengas una audiencia, que la gente pueda experimentar algo de lo que son tus servicios o tus productos, que poco a poco generas confianza porque sin confianza en Internet no hay ventas. Es fundamental y es toda la pieza clave para hacer todo este trabajo de pre-venta, se llama un blog y en este caso Wordpress. Para mí este blueprint es totalmente universal, así que os animo a todos los que todavía no han dado el paso a transformarse en un artesano en la nube. Estamos hablando de un modelo que es global. Aquí en España pega la crisis muy dura, pero es que en Chile, en Argentina y en otros países más allá del océano Atlántico no hay crisis. Entonces, es muy interesante tener un modelo global que te permite atacar a varios mercados. Trabajar de forma virtual, la inversión es mínima, es tu tiempo, tu know-how y tus ganas. Trabajar de forma automatizada y escalable es fundamental y de ahí el interés de vender plantillas de pago o plugins de pago. Aunque los vendes solamente a 15 euros la unidad, son cosas que van a funcionar cuando tú estás de vacaciones, cuando tú estás de baja o cuando estás durmiendo. Es un complemento a lo que puede ser la línea principal de tus ingresos que siguen siendo los servicios profesionales. No hay que renunciar a la personalización de los servicios y hay que intentar abrir nuevos modelos de negocio. Vender una tarifa, una hora de tu tiempo a una tarifa es un mal negocio. Empieza a vender blogs y soluciones a un precio fijo porque si te haces más eficaz y más productivo en tu forma de entregar las soluciones, el beneficio es para ti. Si vendes horas de tu tiempo, no hay ninguna escalabilidad en este modelo. Sigue tus sueños. Esto para mí es una diapositiva fundamental. Hay que enviar la crisis al carajo. No hay crisis. WordPress es totalmente inmune a la crisis. Todos los medios solamente hablan de la crisis, pero es que a nosotros nos da igual. Aquí en esta sala hay 150 personas que en potencial pueden montar 150 pequeños negocios que son todos multinacionales. Podemos trabajar todos juntos y atacar y comernos el mundo. Es una cuestión de ganas. Entonces, insisto, no hay crisis. Hay que trabajar duro. Es un trabajo de hormiga. Esto se construye poco a poco. No hay éxito de la noche a la mañana. No es ni fácil ni rápido, pero para mí esto es la mejor forma de prepararte en un futuro. Y lo que sí te garantizo es que estos señores no te van a ayudar en nada. Esto sí te lo garantizo. No entienden lo que es un blog. No saben lo que es el software libre. Lo perciben como una amenaza. Unos frikis que dejan las cosas gratis y permiten a la gente trabajar sin control. Esto es lo más horrible que puede existir para esta gente. Así que no esperas ni subvenciones ni nada, porque esta gente no te va a ayudar. ¿Vale? No eres solo. Yo soy uno más, pero hay millones de gente en el mundo que está haciendo esto. Tenemos talento, tenemos ganas y tenemos WordPress. Y con todo esto el mundo es nuestro. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.